Nicaragua Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Usted sintoniza Noticias en contexto El avance informativo Con las noticias más importantes A esta hora De Nicaragua Para el mundo Noticias en contexto Amigas y amigos ¿Qué tal? Buenas tardes ¿Cómo están? En solo minutos a las 6 Estaremos dando inicio a nuestra edición estelar Noticias Live Antes queremos ofrecerle un adelanto informativo De lo que estaremos abordando Este día en esta edición estelar Correspondiente a hoy jueves 29 de agosto Y es que el día de hoy El comentarista político Jaime Arellano Y el director de Radio Darío Aníbal Toruño Girón Arribaron a Nicaragua Al llegar al aeropuerto internacional Augusto C. Sandino Dieron algunas declaraciones A los medios de comunicación Les dejamos a continuación A Jaime Arellano Noticias en contexto Darío Noticias Nuestra intención Nunca fue quedarnos afuera Por lo menos Ni Aníbal ni yo Nunca pedimos asilo político Ni nada por el estilo Y después de De nueve meses Queremos que este es el momento oportuno Hablamos con las autoridades De la alianza cívica Hablamos con José Adán Hablamos con Juan Sebastián Con Maygill Y nos dijeron Vengan 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 ustedes Vean exactamente Lo que está pasando No es lo ideal Pero poco a poco La Nicaragua La vamos a lograr conquistar La que queremos ¿Cuáles fueron las consultas Que le hizo Migración Al ingresar al país? Hombre Déjame decirte una cosa Ninguna Nos trataron Lo más educadamente Lo más rápidamente Nos detuvieron No nos preguntaron Vieron nuestro pasaporte Nos pidieron Me preguntaron Que si yo me había ido Desde el 28 Si desde el 28 Y ya está Y pasamos Igual que por aduana Ningún problema Hasta el momento Darío Noticias Por su parte Y de venir acá Es continuar con la lucha La lucha por la libertad de expresión La lucha por construir un país Y una nación en democracia Por supuesto Que los retos están ahí Hay más de 80 periodistas En el exterior En el exilio Que quieren regresar Y quieren regresar Y esto Es una muestra Una iniciativa Para que todos Regresen acá a Nicaragua Nicaragua es de todos Y eso es importante Porque Tenemos que estar juntos Para construir una nación Y los espacios Se ganan Y por supuesto Vamos a estar desde adentro Luchando de nuevo Para construir Un país En libertad Que es importante Don Aníbal ¿Ustedes no estarían De alguna manera Ayudando al gobierno A esa teoría De que todo ha regresado A la normalidad Aquí en Nicaragua Con su regreso? No, la verdad Y las cosas Es que todo el mundo sabe Que el gobierno De Daniel Ortega Es inviable El mundo entero Ha observado eso Continúa imponiendo Sobre la fuerza A través de La represión Básicamente Todavía Hay asesinatos Selectivos Y es indudable Que el mundo entero Espera Más bien Que Daniel Ortega Inicie Un espacio Para construir Un diálogo Para una salida Democrática A la nación Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros En este avance La embajada De los Estados Unidos En nuestro país Ha dado la bienvenida Tanto a Aníbal Toruño Como a Jaime Arellano Tras su arribo A Nicaragua Lo hicieron oficial A través de su cuenta En Twitter En este caso El anuncio De la embajada De los Estados Unidos Dice lo siguiente Le damos la bienvenida A Jaime Arellano Y a Aníbal Toruño Quienes se regresan Hoy A Nicaragua Para continuar Su trabajo De informar A los nicaragüenses La libertad De prensa Es un derecho Fundamental En toda Democracia Esa es parte Del anuncio Que hizo la embajada De los Estados Unidos En nuestro país Pero de igual manera O en este caso El Centro Nicaragüense De Derechos Humanos También Ha saludado El arribo De tanto Del director De Radio Darío Como del comentarista Político En este caso Jaime Arellano En el El CENIT El tweet Que publicó El CENIT Que aparece En la pantalla Dice Damos la bienvenida A ambos ciudadanos Que ejercerán Nuevamente Su derecho Constitucional A informar A los nicaragüenses CENIT Exige al régimen El respeto absoluto A la libertad De expresión Y la libertad De prensa En Nicaragua Así de esta forma Tanto la embajada De los Estados Unidos En Managua Como el CENIT Han saludado Y han dado la bienvenida Tanto a Aníbal Toruño De Radio Darío Como a Jaime Arellano Estas y otras noticias Estaremos abordándolas En nuestra edición De las 6 de la tarde En Noticias Light Usted sintoniza Noticias en Contexto El avance informativo Con las noticias Más importantes A esta hora De Nicaragua Para el mundo Noticias en Contexto En Contexto En Contexto Gracias.